Dos derrotas consecutivas no les gusta a nadie, en la misma situación hay varios equipos, algunos han tenido dos empates, otros han tenido dos derrotas, y el perfil de torneo normalmente se decide de la fecha 7 a 8 en adelante, y por supuesto que la situación no nos agrada, no nos gusta, y que yo soy el absoluto responsable del momento del equipo. No vamos a correr el cuerpo en este momento donde las cosas están complicadas.